Nos encontramos en Pedaza de Mazo para el tercer desfile cívico-militar que se hace primer sábado de cada mes. 4.1-2-3 5.1-2-3 5.1-2-3 7.1-2-3 7.1-2-3 En misión en carácter de prueba En misión en carácter de prueba En misión en carácter de prueba En la cáncer de equipamiento operador Probando sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3 Sonido 1, 2, 3, 1, 2, 3 Sonido 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1 Sonido 1, 1, 2, 1, 3 Sonido 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!